Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca Motorola, modelo Moto G9 Plus Resetear significa borrarlo completamente, para dejarlo sin errores, sin virus, sin desprogramaciones Es decir, este proceso nos va a permitir corregir muchas fallas, muchos errores en nuestro teléfono Quiero decirles que después de este proceso gente, van a ocupar su cuenta de Google Si ustedes le pusieron una cuenta de correo, por ejemplo al Play Store, ese correo la van a ocupar Ese correo el teléfono se lo va a exigir después de este proceso, dentro del asistente de bienvenida Además este proceso que vamos a hacer gente, lo pueden hacer o aplicar prácticamente para cualquier marca Para cualquier modelo de teléfono, perdón, para cualquier modelo de teléfono de la marca Motorola Eso fue lo que quise decir Bueno gente, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido Y rápidamente vamos a presionar, a ver, perdón me equivoco Vamos a presionar primero y sin soltar, botón de bajar volumen, botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda, soltamos ambos botones Esta es la forma para entrar al modo de recuperación gente Esta forma, ahora sí que la pueden aplicar prácticamente en cualquier teléfono marca Motorola Los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes Aparece este pequeño menú Con el botón de bajar volumen, nos desplazamos a la opción llamada recovery mode Como ustedes aquí aprecian Y para entrar a dicha opción, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido El teléfono vuelve a iniciar y esta vez se va a mostrar un robot Para que aparezca el menú oculto, ahora sí, tenemos que presionar el botón de encendido o power sin soltar Que viene siendo este, sin soltarlo Y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen Soltamos botones Este es el menú que nos va a permitir resetear el teléfono Con el botón de bajar volumen, nos desplazamos hasta la opción llamada WIPI Data Factory Reset Ahí está Y vamos a presionar botón de encendido Nos desplazamos a la palabra Factory Data Reset Y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrón general de nuestro teléfono gente Listo gente, ya hemos terminado Es todo lo que hay que hacer aquí Ya lo hemos reseteado, ya lo hemos formateado el teléfono Para salir de aquí, solamente hay que presionar botón de encendido O bien, si ustedes gustan, también pueden apagar su teléfono Seleccionen la palabra Power Off Yo en mi caso lo voy a apagar porque lo voy a perder después Y presiono un botón de encendido Listo gente, cuando ustedes vuelvan a prender o a encender su teléfono Va a demorar unos 10 minutos en iniciar Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cada que se hace este tipo de procesos Cuando inicie, se les va a mostrar el asistente de bienvenida Allí cada quien se conecta al internet Y se lo vea con su cuenta de Google Si de plano olvidaron su cuenta de correo Si de plano la olvidaron Entonces lo que sigue ahora es quitarle la cuenta de Google Y es otro método muy distinto, muy diferente a este Al igual entre mis canales tengo el método efectivo y eficaz Para quitarle la cuenta de Google al Moto G9 Plus Que es este modelo Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video